Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Me encuentro en este momento acá en Cacerillo, El Carao, municipio de Chirilagua. Esta es carretera que conduce el delirio San Miguel. Luego me voy a regresar a esta dirección que conduce hacia Chirilagua. Este Cacerillo que está a la orilla de la calle, acá. Es de acá, de El Carao. ¡Gracias! 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 Como se puede ver, este es el templo de acá, del Carao. Vamos a ver cuántos compatriotas se recuerdan cuando pasan por esta calle, cuando vienen a pasear acá a El Salvador. Voy a hacer esta caminata acá por la carretera. Vemos que bonitas se miran las casas acá a la orilla de la calle. Esa casa es la de Don Leopoldo, acá en... en El Carao. Esta es la carretera que conduce hacia Chirilagua. Vemos cómo son de transitar estas calles acá. Vemos cómo son de transitar estas calles acá. a esta hora de la tarde. A esta hora de la tarde. ¡Gracias! 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 También aquí en El Carao se puede ver que casa muy bonita. Tiene Springer. Para regar los jardines. ¡Gracias! 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 No, no, no. Aquí en Guardoso es caserío bonito, hay bastantes casas, así como hay casas humildes también hay casas bonitas. No, no, no. 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 Es una vecindad bien bonita. Veo que estas casitas también tienen chimeneas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá se puede ver otra casita humilde, todas estas casas aquí viven gente. No, 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 no. Vamos a ver cuántos compatriotas reconocen este bello lugar acá en El Carao. Este es un caserío muy humilde, este es un caserío muy humilde, pero vean bonito como vive toda esta familia acá unidos. Como Dios me cuida y me protege, como Dios me cuida y me protege a esta vecindad tan linda. Bueno, voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador.